¡Primelodam! Todo el mundo diciéndome, diadre, ponme, ponme, dame la verde, ¿dónde estás? Dame la verde, saque esta mierda pa'l carajo. Y esta mierda era así, un tonelé así de mi bebé, bien lindo, ¡saca esta mierda pa'l carajo! A mí me encojonó un poquito. Sí, pero bueno. ¿Qué te encojonó, Carlito? El tope. Papi, que joder, que cabrones, ustedes saben que nos fuimos de vacaciones y exigiendo, ¡ay, dame la verde, cabrones! Pues si, ustedes sabían que estamos de vacaciones. La gente, la gente. ¿Por qué se jodió editando un video con su familia para que usted estuviera con esa mierda, chico? Contenido le dio, ¿verdad, Fue? No es que no había nada, hubo contenido. Unos conteniduchos, pero hubo contenido. A mí me escribieron también, mira, va a salir mañana porque no salió ayer, ¿qué es la que hay? ¿Cuándo sube? Tranquilo, estamos todos cogiendo una semana, eso es nada. Estamos de vacaciones, esperamos que ustedes la hayan pasado bien con nosotros. Este episodio ha sido traído a ustedes por las mejores flores en el mundo entero. Por supuesto, me refiero a la verdadera cristalería, los mejores de verdad. Yo creo que, ¿sabes? Cada día lo digo con más seguridad porque cada día veo más gente, ¿con qué palabra puedo usar? ¡Mamando! Con borincana, la cristalería, lo que tú deberías exigir en tu dispensario más cercano. Si no lo trabajan, pregunta, déjale saber, hermano, pues me gustaría probarlo. Las verdades de las flores. Esto es buff, buff. Super buff lo tengo yo. ¿Qué es eso? Yo tengo animal face. ¿Y qué vamos a poner aquí? Lo que tú quieras. Super buff, porque ahora audistas por allá, los que fuman están allá y los que vaporizan están acá. ¿Viste? Muy bien. Pues, señores, exijan borincana en su dispensario favorito, la verdadera cristalería. Si no nos crees, pruébalo y déjanos saber en los comentarios. También, hablando de pura calidad, tenemos que mencionar a nuestros amigos en BOTS. BOTS es un dispensario ubicado en la avenida Winston Churchill. Es maravilloso, un servicio increíble, un vibe brutal. Los botenders son de primera, saben lo que están vendiendo, el vibe, la decoración, hay estacionamiento, está súper bien ubicado, etcétera, etcétera. Pero, BOTS tienen un producto que estoy utilizando, no a diario, pero en mi casa, cuando estoy ya chilling, vamos a ver Netflix, el bebé se acostó, vamos a hablar, vamos a prender el barbecue. Se utiliza acompañado de una colaboración, de hecho, con Borincana, y estos son los vaporizadores de BOTS. Esa patineta se ha caído en todos los podcast que hemos grabado. Mano, esta colaboración, exhorto a todo el mundo que pueda, que la compren. Los tres están increíbles, es súper chévere para tener, ¿verdad? En incógnito modo, en tu bolsillo, cuando estés en Spots. Esta colaboración de BOTS y Borincana está increíble. Visita a BOTS en la avenida Winston Churchill y diles que vienen de parte de Dame la Verde. Ok, señores. Gubi, me voy a necesitar tu grinder, no tengo el mío. Ah, sí. Yo de casualidad estaba buscando en un baúl que tengo aparatos y miel y encontré un Walk It. Entonces me dice Audi que este es el primero que hicieron. Entonces, no sé si lo ven, abajo tiene como unas cadenitas, dos cadenitas, tú la aprietas y él da vuelta, mano, y lo hace. La tritura casi en polvo. Pero no siempre fue con estas cadenitas. Sí, sí, el que tenía Audi es así. Ese yo lo tengo, ese es el primero que ellos hicieron, este fue el primero y es el diseño. El diseño ves que tiene como una mujer aquí, saludos, shout out a... Walk It Grindr. Sí. Y se carga con un USB. Entonces ya ahora es transparente aquí, es negro o un color sólido, ha cambiado el diseño, ha mejorado un poco. O sea, que ese es el OG. Sí. Hacia tiempo. Pero me lo devuelves para poder... Mira, les voy a ser bien sinceros. Hoy, estamos grabando esto viernes, hoy yo tengo obra de teatro. Si yo me doy un cantazo de esto, se jode la obra para el carajo. De verdad, porque... So, cabrón, de verdad, yo opero diferente. Yo opero diferente, pero por favor, pásenla bien, disfruten, pero te vas a coger... O sea, que no hay volcán para ti hoy. No hay volcán, no hay ni una cachada, no hay ni vape. Se te olvidan las líneas, si tú crees que se te olviden las líneas y... Te soy bien sincero, nunca tan siquiera he experimentado subirme a un escenario arrebatado. Nunca ni lo he experimentado, pero la ansiedad que me va a dar... Yo tengo pesadillas. Hay una pesadilla que yo he tenido muchas veces, de yo estar así, me estoy dando una cancha, y alguien baja una escalera y me dice, mira, gente, tú vas arriba de la escena cinco minutos. Y es como horrible. Sí, la pesadilla que te digo es horrible. A mí me gusta, yo igual cuando voy a hacer un show, cuando voy a hacer hosting, el escenario, yo me... Como que parte de mis rituales, cuando me voy a subir al escenario, hay como que dentro... Yo me puedo fumar diez pollos ese día, pero hay uno, ¿entiendes? Hay un momento que pido que la gente me deje solo un momentito, y yo aprendo algo para yo entonces pensar y analizar dónde estoy. Primero que nada, no cometer la pata. A veces que uno hace muchos shows y dice... Hola, Bayamón, y estás en Carolina. ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Me entiendes? Y cuando estaba haciendo la obra que hice el musical, que me tocó treparme, y estaba un rato en el escenario también, este... Es un monstruo diferente. Es diferente, porque el teatro también tienes esa sensación de que tú le das play a eso y tú no puedes fallar por una hora, ahora y pico, no puedes fallar. Si te falla una línea... Se jode todo. Se jode todo porque tu línea es importante para tu compañero. La continuidad. Tu línea es el cue de alguien decir su línea. Y a veces, cabrón, es bien loco. Cuando uno falla en ese en el teatro, yo, como soy un flojo actoral, yo no pienso... Los actores de verdad se viven la línea. Yo pienso en la línea en el libreto. Es como que yo estoy leyendo. O sea, yo soy un actor bien básico. Y de momento digo, esa línea no es de esta página. O sea, yo estaba en escena cuando otra persona la cae. Es como que... No estamos en esa página, cabrón. Te fuiste más adelante. Y hay que arreglar. Es un problema, cabrón. ¿Cómo resolvemos este cricol? Resolver es importante. Y cuando la línea no sale, como que está todo el mundo aquí mirándose a ver quién es el que va a tirar la línea. Como que, ok. ¿A quién le toca la línea? ¿Quién va a tirar la línea? Y en ese caso, no hay nadie que esté como que pendiente. Diga, tú dale. Tiene que salir siempre la magia del teatro. Siempre sale alguien. Se va a resolver. Se resuelve. Porque si no se resuelve, cabrón, para ahí vamos. Hay que resolverlo porque tenemos que irnos. Bye, cabrón. Acabaste de cagarla. Y entretenido también. Eso es parte del gufeo. Y cabrón, hemos practicado, se ha ensayado. Siempre se resuelve. Pero tú no quieres ser el que la cae. Tú quieres ser el que resuelve el problema que tú hiciste. Improvisas ahí y conectas entonces con lo que está. Y después te dicen, claro, cabrón, gracias. Tranquilo. Tranquilo, pasó. Lo que hacemos aquí, papi. Bienvenido al teatro. Que de hecho tiraron otras funciones, ¿no? Cuando esto suba ya... Ah, hoy domingo es la última. Ok. Se abrieron unas funciones adicionales. Mano, demasiado cool. Ese corillo. No he dejado de hablar de ello. Algo extra. De hecho, ¿te gustaría ir? Claro. Ya tú fuiste, ¿verdad? Yo no he podido ir. ¿No has podido ir? Yo iba a ir la otra vez y no pude. Pero sí me gustaría ir. Voy a ver si pueden ir hoy domingo. O sea, les dejo saber. Ah, con el super cool para el domingo. Está cabrón porque... Estamos con un pollo bien grande en frente de la tarima. Ayer hablé con... No sé. Hablé con Roy. Y Roy fue, creo que la noche de estreno. Y me dijo algo tan cabrón. O sea, Roy es una... Roy Sánchez, by the way, chequense ese podcast increíble. Roy es un tipo que... Una de las personas que más calle tiene en términos de teatro a él. Año. Parte del teatro breve original. Es como de esa gente que... Que Roy es de esa gente que tú puedes decir. Esos primeros teatreros de nuestra generación. Caballotes. Caballotes que estaban en todos lados haciendo cosas. Pues ese cabrón me dijo, se notaba que estaban gozando en escena. Y es verdad. Sí que todos se lo disfrutan. Está cabrón. Está cabrón. Este... Roy está haciendo la película. Tú sales en esa película, ¿no? Yo dije, este año salgo en cuatro películas, casualmente. Cuatro películas. Esa es la primera. Sí, porque él iba a estar en el salgo en cuatro y ahí lo veo. Sí, salgo en cuatro películas. Esa es la primera. Se llama 23 horas. No sé si han visto el corto. El trailer. El trailer. Está cabrón. Es como ciencia ficción mezclado con la isla. Porque también tiene una historia bastante centrada en lo que somos nosotros caribeños, puertorricos, los indios. Y nuestra historia está desde el 25 de enero en los cines. Este... Los invitamos a todos para que vayan al cine. Seguro un pollito y vayan para allá. Peliculón. Sí. Te habla del multiverso. Ahí está en Traveller. Es una película bien diferente dirigida por Bruno... Bruno Irizarry se llama el director. Bruno Irizarry, que es el director. Es la figura detrás de 200 cartas. Un clásico. El Inmanuele sale en esa película. Y si no has visto 200 cartas, puedes ir ahora, que ya 200 cartas está afuera. Cállate 200 cartas y mira la calidad. ¿Entiendes? Porque 200 cartas está cabrona también. Una tremenda película si no la has visto. Porque ya empieza ahora. Yo pienso que ahora Ángel Manuel, toda esta gente empiezan a hacer cosas en Puerto Rico que nos van a hacer sentir bien proud. Esta película se ve y el trailer se ve. ¿Tú quieres saber cuán difícil es hacer cine en Puerto Rico? Es difícil. Esta película se graba en el 2017. Yo pensé que no iba a salir. Explotó el huracán. Y el que sabe, el que vive aquí, el que no vive aquí también sabe. Entonces, el país se paralizó por 10 meses. Si tú tienes una producción que lo más seguro iba a salir en 2018, el país está explotado, pues cabrón, se atrasa la cosa. Me alegro un montón porque yo llevo años escuchando de esta película. Yo pensé que no iba a salir. Yo soy del corío de Juanpi en la película. Juanpi sale también. Y yo soy uno del corío de Juanpi. Y cuando yo, ya tú haces esta, la historia es que a mí me llamó una pana que hizo el casting y están preguntándome por personas con dreadlocks. Ella sabe que yo conozco mucha gente y yo le digo, mira, dale. ¿Qué van a hacer? Correr. ¿Correr, loca? Sí, correr. ¿Cuánto van a pagar? 160 pesos. 160 pesos por correr. Mira este. Bendito. Mira, pero no tengo que durar. Yo sé correr. Ale, ¿tú me consigues un cenicero, Ale? Mira, by the way, hablando de correr, debido a que creo que los últimos dos episodios, ya estábamos en diciembre, creo que no hablamos de los newsletters, pero esta semana sí hay newsletters. Sí, sí, sí. Todas las semanas tenemos newsletters, pero por alguna razón en la semana anterior nos quedamos aquí. No lo hablamos nosotros. Sí. Pues tú sabes que después de Navidad, que uno se come todo y se bebe todo, la gente viene con resolución de año nuevo, quiere empezar a hacer ejercicio. Y hemos hablado aquí de los beneficios del THC y el CBD para cuando uno está haciendo ejercicio, cuando uno va al gimnasio, lo hablamos cuando vino Marcos Irizarry. Así que queremos retomar un poquito ese tema y se ha demostrado que el THC y el CBD ayudan para diferentes cosas. Cuando usted está haciendo ejercicio, el THC le puede ayudar a la resistencia cuando usted hace ejercicio porque te da un impacto positivo y te ayuda a quizás romper un poquito a las barreras mentales de cuando tú vas a hacer actividades de larga duración. Cuando vas a correr, cuando vas a hacer ejercicio por más de una hora, pues el THC te ayuda en bajas concentraciones a poder maximizar esa resistencia. También con los entrenamientos de fuerza, el THC te ayuda porque hay algunas personas, y esto varía, ¿verdad? Hay personas que cuando usan cannabis antes de hacer ejercicios le ayuda porque de alguna forma le ayuda a concentrarse o a que le dé menos fatiga. Pero a mí me quita la fuerza, me quita la concentración. Así que a mí no va a funcionar. Pero hay personas que sí. A mí sí. Tú que estás yendo mucho a Arángelo Firme, te estoy siguiendo. No, no. Tú le metes antes de ir a hacer ejercicio. Y si este año salgo en cuatro películas, la quiero hacer una de dije que quiero ser el malo, quiero salir sin camisa, que me maten y todo. Pero antes de ir a entrenar, consume. Antes, antes de ir a entrenar, yo me levanto, me doy el pollito con el café y camino los perros. Pienso que ese pollo de caminar los perros me ayuda. Ah, no. Yo le tengo que dar fuerza. Mis perros son grandes. O le tengo que dar 40 minutos, 45 minutos. Y pienso que el hype me ayuda. Ah, no. A esa comunicación con los perros. Estoy en la urbanización. Puede pasar cualquier cosa. O sea, yo tengo que agarrarlos bien. No vaya a haber un accidente. Hace poco se escapa un perro de un vecino. Los míos están entrenados o no pasa nada, pero mis perros cogen ese perro y lo pueden matar si yo no tengo la energía correcta entre los perros conmigo, ¿me entiendes? Y también caminar. Tengo que hablar de caminar. Tengo que decir algo. Márala me voy a por interrumpir. No me pasó esto. El otro día, cabrón. Lo mío es por las mañanas tomarme un café y cagar. Ok. Pues me tomé el café y me senté a cagar y me dolía el culo. Ya. De momento no salió la caca. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y me paré en la trotadora. Y le metí 15 minutos y cagé. Y salió tranquilo. Así que la trotadora me escurrió la mierda. Continúa con tu newsletter. Ayuda. Yo camino. Entonces después para ir al gimnasio pienso que, y hace poco lo probé con un pana mío, que él también es así smoker, heavy smoker, pero él no acostumbra a fumar antes de entrenar. Y ese día yo llegué, tenía el pollo prendido, ellos me vieron llegar y no había más nadie en el gym y me dijeron, mira, este, vamos a darle un par de cachas antes de entrenar. Y yo, pues dale. Y cuando estaba entrenando, el pana mío me decía, cabrón, esto está, me gusta. Y como que no lo había tratado. Y yo, bueno, cabrón, a mí me funciona. Porque entonces, si el entrenador me dice, hazte tres de estos con este y este otro, puede ser que se me olvide lo que me mandó a hacer. Porque estoy arrebatado. Le tengo que preguntar, cabrón, ¿cuál era el ejercicio, cabrón? Pero cuando estoy metido en el ejercicio, que estoy metido, cabrón, cuando está ese ocho, tú estás entregado ahí, igual que las carreras. Pienso que las carreras en la bici y cuando hago las carreras a pie, para mí es como en la música, o sea, la música, el pollito y la música. Y las buenas tenis, eso es parte esencial para tú poder hacer ese ejercicio de correr, lo que sea, a bici o correr. Si él lo ve como esencial. Esencial. Pues fíjate, otra cosa que ayuda el cannabis en el ejercicio es que a veces tú no encuentras cómo arrancar, cómo empezar. Necesitas motivación para poder ir al gimnasio o comenzar el entrenamiento. Pues entonces el THC te ayuda a esa motivación para que tú puedas empezar el ejercicio y te den ganas de hacerlo. O quizás hacer algo que tú regularmente no haces. Y científicamente el THC con el sistema de recompensa del cerebro aumenta la liberación de dopamina y eso ayuda a que tú te motives más cuando estás haciendo ejercicio. Pero yo pienso que culturalmente la gente pensaría todo lo contrario. Sí. Que no te va a motivar a hacer ejercicio. Pero fíjate, me recuerda cuando yo estaba chamaquito, si nosotros íbamos a jugar basquet, antes de jugar basquet, le metíamos. O si íbamos a ir a la pista, le metíamos. O sea, que depende de la persona. No, yo sé que esto es un hecho. Pero por X, oye, culturalmente uno piensa todo lo contrario. O sea, la masa piensa como que en el couch. Cabrón, no. Pero quizás no es que no lo han experimentado. Y también depende de qué vas a utilizar. Porque si tú utilizas una índica, pues te vas a mamonear todo. Pero si usas una asativa en pocas dosis, porque ese es el truco. Si tú te mandas y te das una dosis muy alta, te va a desmotivar. Tiene que ser dosis pequeñas. Cuando tú estás así en el corillo y se daban un blon entre tres. Un blon entre tres de una jaraca. Aunque fuese jaraca, pero te diste un blon entre tres. Tú estás lo suficientemente arrebatado para irte a correr, para irte a jugar pelota, para irte a jugar basquet, entretenerte. Después que tú haces toda esa mierda, vuelves a fumar. Y ahí hay otro blon. Ese blon no es tan hyper como para ir a jugar. Ese blon es para hablar mierda, jugar un poco de brisca y qué sé yo. Come y te vuelves a dar otro blon. Ese otro blon, después de comer, es el que entonces todo el mundo ve. Ese es el que todo el mundo ve, porque ya todo el mundo ha salido del trabajo. Y ese es el que todo el mundo ve. Y el mundo, la mayoría de la gente ve el de descansar, el de esto. Pero yo pienso que yo soy uno de los fumadores más activos que existen. A lo mejor... Tú no paras. Yo no paro. Y yo no sé por qué eso existe, cabrón. Qué cojo, qué cabrón. Yo cuando quiero... Uno antes, uno durante, otro después. Yo cuando quiero voy y me siento en el mueble como cualquier otra persona, cabrón. Nacho, pero tú sabes qué. Ayer mismo tuve esta conversación. En casa siempre hay Auchan Lab. Siempre hay cerveza. Y ayer yo tuve un día particularmente largo. O sea, yo llegué aquí a las 10 de la mañana, edité un blog. A las 11 tuve una reunión. A las 12 empezamos a grabar. Y en realidad no paramos como hasta las 8. El último invitado, que fue Ñengo. Esto sube. Ya cuando esto suba, cabrón. Grabamos las épocas con Ñengo. Pues yo llegué. Explotaísimo. Un día de mucha ansiedad. O sea, la gente no sabe la ansiedad que da entrevistar a una figura importante. Claro. No es porque él te pone nervioso o ella. Es porque tú sabes que mucha gente te va a ver y tú tienes que partir. Pues llegué a mi casa y esa cerveza fría, a Choquevero, bien poquín bella, como que, ah, estás cansado. Ah, cabrón. Entiende. Pues yo asocio en mi casa, culturalmente, ese momento de, ah, estoy cansado. Sí, para bajar los niveles, el estrés. Pues esa, culturalmente en mi casa, así es como se ve la hierba en el mundo. Ajá. Es como, ah, no quiero hacer nada. Prende esa televisión. Nadie me hable. Quiero chilear. Pero cabrón, esa no es la verdad. Sí, verdad. Y yo pienso que es porque... O sea, no es lo que te produce. Es que culturalmente la gente toma la decisión de fumar en momentos claves del día. Pero es como Audi dice, quizás la gente no ha experimentado el consumir cannabis antes de hacer ejercicio o durante. Porque muchos de nosotros, y me incluyo en ese grupo, lo utilizamos para luego. Yo para antes de entrenar o durante no me tripea. Pero después es lo mejor para el dolor. El CBD para antifamatorio, el THC para manejar el dolor. Y obviamente ayuda con dolores neuropáticos. Porque el THC te ayuda con el dolor. El CBD con la inflamación. Para tú poder recuperar el músculo y poder aliviar ese dolor que sientes luego de entrenar o después de hacer ejercicios o jugar algún tipo de deporte. CBD y THC es lo mejor. O sea, para eso es lo más que se conoce. El uso del THC y el CBD. A pesar de que hay personas que lo usan antes de comenzar cualquier actividad física. Tú sabes que vienen unos chicles de Gatorade. Vienen unos chicles. ¿Para crear como que salidas? De Gatorade. Los chicles de cannabis no saben muy ricos. Y entonces es lo último. Una situación que te ayuda también en el cannabis es con el estrés y la ansiedad que te puede provocar algunas competencias o el tú llegar a un nivel dentro del ejercicio. Así que lo que queremos es abarcar las diferentes cosas que puede hacer el cannabis antes y durante el ejercicio. Quiero recordarle al corillo que este newsletter sale todas las semanas. Comuníquense con Goodwin a través del Instagram o el Facebook de Puerto Rico Liga de Marihuana e inscríbanse en este maravilloso newsletter que lo que nosotros hacemos todas las semanas es un pequeño resumen. Pero cáchenlo, lo reciben en email. Está súper bien construido. Metan mano. Ok. Algo nítido. Ustedes saben que yo soy bien fiel de la UFC. A mí esta noticia no me sorprendió porque como que más o menos la habíamos tocado antes con el caso de Nick Díaz. Nick Díaz es el hermano mayor de Nate Díaz y es una leyenda de la UFC. UFC es la promotora más grande de artes marciales mixtas. Y Nick Díaz en un momento dado arroja positivo a cannabis en unas pruebas de la organización que le hacía a los drug test usada y lo suspendieron por cinco años. Que perdió en esos cinco años oportunidades grandes de ser campeón. Perdió millones de dólares. Perdió millones de dólares. O sea, qué cabrón, ¿entiendes? Hay gente que se ha jodido porque hoy día, cabrón, es bien fácil. ¿Entiendes? Inclusive, una vez pasa esto, ¿verdad? El que pagó fue Nick Díaz, pero a raíz de eso surge una conversación buena de cabrón. ¿Por qué estamos haciendo esto con la marihuana? ¿En qué aspecto la marihuana es un drug enhancement drug? ¿Por qué le hicieron este penal? ¿Este tipo está perdiendo dinero? ¿Lo jodieron? ¿El salón de la fama? ¿Whatever? Y yo pensaba que esto ya había estado resuelto. Pero no. Fue en, entiendo que el 29 de diciembre es que sale la noticia de que oficialmente la UFC remueve la marihuana de su lista de sustancias baneadas. Sí, lo que dice la noticia es que ellos tenían esa política ya en evaluación, pero entró en vigor el 31 de diciembre del 2023. De ahí en adelante, entonces, es que ellos permiten abiertamente el uso del cannabis para todos los que compiten en esa... So, si yo estoy, yo soy, déjame, un chito vera que fuma hierba y lo dice públicamente y va a ser campeón en marzo, señores, para que lo sepan. Sí, pelea en marzo. Pelea en marzo, cabrón. Tiene su oportunidad al campeonato en marzo con un tipo que ya le ganó. Ya. Sugar Show No Money. Ok, pues él fuma y vamos a suponer que él, la marihuana es parte de su campamento, es algo que él consume todos los días, pero vamos a suponer, su pelea creo que va a ser en Miami, pero vamos a suponer que él tiene una pelea en Abu Dhabi y en Abu Dhabi es ilegal la hierba, creo yo, y él arroja positivo en Abu Dhabi, ¿qué pasa? Bueno, hay dos cosas, que consuma en Abu Dhabi versus que dé positivo en Abu Dhabi, porque lo que está diciendo aquí es que no van a penalizar si tú das un positivo a THC antes de una pelea, así que tú puedes haber consumido en tu estado, en tu país y viaja a Abu Dhabi, vas a dar positivo como quieres, que nadie se te queda 30 días en el sistema. Claro, y no va a tener ninguna repercusión en lo que sucede en la pelea, pero si te arrestan, te arrestaron. Claro, una cosa es consumirlo en ese país que es ilegal versus que cuando vayas a pelear, des positivo, que son dos cosas diferentes. A mí lo que me gustó mucho de la noticia también es que abajo te explica de otras ligas de deportes que han también aprobado el uso del cannabis y habla del NFL y entonces te explica que no es que ellos te permiten 100% utilizar cannabis, pero entre temporada y en los pre-games te permiten que tú des positivo. Luego de eso, no es que lo van a estar buscando, pero si das positivo, lo que van a hacer es que te chequean, te dan una advertencia, te llevan un panel de médicos, pero no es nada grave. Pero cabrón, hablando de eso, qué mala suerte, Jan Morant, que después de todos los cricales con las pistolas, la temporada pasada viene esta temporada y se lesiona. No solamente se lesiona, cabrón, Jan Morant, sin él estar en cancha, los Grizzlies tenían un récord de perdedores, él llega a la cancha, ganan cinco juegos corridos, él vuelve y sale de cancha, vuelven a perder, él vuelve, entra a cancha, vuelven a ganar y se lesiona. Es instrumental, es instrumental en el equipo. Es un tipo muy fuerte, pienso que es del futuro del NBA, yo sé que es cascarrabia y la pierde un poco, pero pienso que es del futuro, igual que Anthony Edwards y Luka Doncic, son muchachitos jóvenes, bien jóvenes. No estoy hablando de los que están ahora, Kevin Durant, Kawhi Lerner, esta gente son los líderes de la liga ahora mismo, estoy hablando de lo que va a pasar, o sea, de lo que vamos a tener diez años después, ¿entiendes? Estamos hablando de aquí a ocho años, los nombres que vamos a estar escuchando son esos, John Moran, Anthony Edwards, Luka Doncic, y la NBA también, la NBA tiene, la NBA fue de las ligas, de las primeras ligas que dio a entender que ya no iban a penalizar por el uso de marihuana, y cabrones, no es que Kevin Durant puede llegar cazuleado a la práctica, no es que puede salir de la cancha y darse un pollo en el parque, no es eso, aunque nadie sepa, él va a tener que fumar en su casa, y ir de su casa arrebatado para la cancha, si es que llega arrebatado, si es que juega arrebatado, porque a lo mejor no, no sabemos. A lo mejor, 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 sumo dos operandum es después, que juega y todo, cuando esté en su casa, porque los que, la mayoría de los que yo conozco es después, o antes, igual, pero, eh, hay todavía culturas como la de aquí, porque tengo entendido, me llegó un mensaje, lo estaba buscando para ver dónde está, que pues todavía aquí la liga de AA no está aceptando ni siquiera a los atletas que tengan licencia de cannabis, no es que, sí, no es como que, no es que, no es que, no es que, pero yo, hacen, aquí hacen pruebas, aquí hacen pruebas en, no, es que a ti hacen pruebas de dopaje en todas las ligas, de verdad, sí, y si tú sales positivo a algo, la prueba de dopaje tiene THC, porque es como decir que estás usando anfetamina. Claro, pero yo no sabía que en AA, o sea, porque yo, de repente, tú necesitas un presupuesto para hacer eso. Y, by the way, esto es una información que me llegó por Instagram, no sé cuán certificada sea, cuán, cuán, pero es una información que cuando empieza a correr y tú la investigas, te das cuenta que a veces es cierto y muchas veces culturalmente aquí todavía es la hora, porque aquí en el, aquí en el BCN hubo un Cricarla hace poco, no sé si te acuerdas, aquí en el BCN hubo un Cricarla hace poco, que, by the way, ya mismo empezó esa temporada también, este, aquí. ¿Y esa camisita que tú tienes? Esta camisita, ay, espérate. Eso no procede para gente de tu caluña. Ay, pero es que lo que pasa es que somos, esto es baseball, y creo que, ¿qué número dice ahí? 4-20. Anda, bájate más, bájate más, ponte derecho, por favor. Audi 4-20. Los gigantes de Carolina, posibles campeones. Posibles campeones, esto es original, esto no es porque nosotros apoyamos a la gente cuando ya están pegados, puede decir que nosotros somos los que creamos la carretera. Que tú estabas en el juego y te regalaron la camisa. No, esto fue el año pasado, el año pasado, este. ¿Pero qué cabrón se la pone, a dónde era? No, yo no. No sabe nada. El año pasado ellos me dieron la invitación, yo hice el first pitch, tuve la oportunidad que tengo esa foto para enmarcarla en mi casa, porque para mí fue bien cool. Es la primera vez que hago un first pitch, o la pasé súper cabrón ese día en el juego. Charo, Garcoría y Aguachaba, toda la gente, el dueño de los gigantes de Carolina, que ese día fue una experiencia súper cool. El año pasado yo, me dieron la oportunidad, yo jangué con los jugadores en el camerino, tuve la oportunidad de ver la dinámica de ellos como equipo. La energía que tienen en el camerino, pienso que es bien importante para que ellos estén en una final por segundo año consecutivo. El equipo, el deporte es algo que te enseña mucho eso. Nosotros como sociedad, ¿viste la película de los caníbales? No, ahorita estábamos hablando de eso, no lo he visto. Esa película, además de que pues tiene ese morbo caníbal para poder sobrevivir, que básicamente el humano va a hacer lo que sea para poder sobrevivir, pero también tiene para mí una lección bien importante de lo que somos como sociedad y cuán importantes somos unos con otros para poder estar realmente en donde tenemos que estar. Y el deporte te enseña mucho eso porque en el equipo, en el béisbol, en el básquet, que son de los deportes que más a mí me gustan. Y va el de, wey, gente, yo hablo de deporte porque yo estudié en la universidad. Tengo un bachillerato en educación física adaptada, yo soy un maestro de niños con impedimentos de deporte. No es que yo hablo de deporte porque soy fan nada más. Son deportes que tienen por necesidad, te ayudan a ti, al joven, al que esté jugando el deporte, a contar con el otro. Tienes que contar con la gente de tu equipo. Audicio, yo tengo que decir algo que yo no sé si tú sabes. Tú estás familiarizado con los personajes mongu y pescuezo. Sí, sí, sí. ¿Saben quiénes son? Ok, mongu y pescuezo son unos personajes reggaetoneros que interpretan mis amigos comediantes Danilo y Franci, que estuvieron aquí. Sí, que son panas míos también. Pues, tú, tú, Audi, ¿sientes que tuviste algo que ver con mongu y pescuezo? No. No. Cabrón, Franci, que Franci es pescuezo, creo. Yo le pregunté, ¿en quién son basados sus personajes? Y viene Danilo y dice, pues, mongu y es... Gello Star. Ok. Y pescuezo a díganle quién era. ¿Saben quién? Pero me dijo al principio, eventualmente los personajes mutantes se convierten en unos morones. Puede ser, porque nosotros, cuando Sunshine tenía el programa... Ajá, nosotros, yo he hecho, fuimos de Sketch, una vez que Gello y yo fuimos de invitados de Sketch, y ellos eran parte del programa como tal, así, eran talentos del programa. O sea, así se dijeron, pero si se hacemos personajes de estos dos cabros. Literalmente fue ese día. Eso fue literalmente... Yo sé que ustedes no lo vieron, pero ellos... Dijeron eso. Ellos dijeron en ese guiso que los vieron, ahí fue como que... Eso fue, a nosotros nos invitaron a participar de unos sketch que fue de esas primeras veces donde yo participé en televisión, te dan libreto, todo, tú vas a ensayar y todo. Y obviamente estuvimos compartiendo allí unos días. Audi es un personaje. Vamos a ser honestos, Audi no es normal. Claro, tú no eres una persona normal. A ti alguien te ve como que... Ese es Audi. No me voy a olvidar de esta persona. Qué duro, Charo, Francis, que tienes un show ahora, ¿no? Sí, se van de gira por todo Puerto Rico. Boletos en el divorciodelacomedia.com. Déjame verlo. Tan duro, tan duro. El divorciodelarisa.com. El show está cabrón. Va a haber una interpretación que originalmente, ¿sabes? Monge y pescueso salen. En el show no se lo pierdan. Ok, Gubin, enviaste al chat algo bien interesante. Yo siento que estos son como unas noticias cíclicas que siguen creciendo. Claro, claro. Sí, porque hemos tocado el tema, pero esto le da un giro diferente y quizás te actualiza lo que está pasando. ¿Qué es? Pues lo que te estaba diciendo es que desde el 1965 el gobierno americano ha arrestado a más de 29 millones de personas relacionadas por cannabis. Y si me arrestaron dos veces por lo mismo, no es que cuenta dos veces. Yo soy uno. Habría que ver cómo ellos lo contabilizan. No dice. Porque esta es la asociación NOROM, National Organization of the Reform of Marihuana. Es una organización súper famosa en Estados Unidos. Y le hizo como un survey o una encuesta de todos los delitos y todos los arrestos y encarcelamientos por cannabis. Pero me imagino que, me imagino, sin conocer los detalles, que sí, que dos arrestos de la misma persona cuentan como dos arrestos. Porque son más de 29 millones de arrestos relacionados con cannabis. Y nosotros hemos tocado el tema de que Biden, bajo su administración, ha perdonado a personas que hayan sido acusadas a nivel federal por posesión leve de cannabis. Eso lo hemos discutido. Pero entonces te dice que ya las cortes estatales han perdonado a millones de personas. 2.3 millones. 2.3 millones de marijuana-related cases. Así que, te está dando la señal de cómo es que está cambiando la visión americana en cuanto al estado legal del cannabis. Porque está cabrón que de 1975 se hayan arrestado 29 millones de personas y solo al día de hoy han sacado a 2.3. Claro, hay mucho tiempo de años que han pasado. Todavía hay personas cumpliendo trenzas, 15, 20 años, cabrón, por marihuana, para que sepa, todavía están presos. ¿Cuánta gente se habrá muerto, encerrado, por un caso de marihuana? Sabrá Dios. Eso es un buen dato. Eso hay que buscarlo. Y una pregunta. Ahora que estamos así en años de elecciones. ¿Ustedes creen que algunos de los equipos o candidatos, porque yo creo que esta vez he visto bien, como que bien peculiarmente que no solamente van a ser partidos los que van a haber en las elecciones de aquí. Yo me voy a mover para acá, para Puerto Rico, porque estamos en años de elecciones ahora y viendo así, y digo esto porque ya no puedo decir los partidos, sino que viendo los equipos que hay entre personas, porque básicamente van a haber un montón. Estaba leyendo que hay un montón de personas independientes, de candidatos independientes. Viendo todos estos candidatos, ¿ustedes creen que alguien en Puerto Rico, alguno de estos líderes, ponga sobre la mesa la legalización y en Puerto Rico exista la oportunidad de verlo como algo viable? O sea, ¿lo ves viable, Goodwin, 80? O sea, esto es una pregunta para que me la contesten cada uno. Yo pienso que no es un tema pop. No, yo tampoco. Ahora mismo. Ninguno de los dos partidos principales ha expresado alguna afinidad o interés en verar con el canal. Bueno, es el gobierno actual y mira cómo nos tiene. O sea, no hay promoción, no hay educación, no hay fondos, incentivos, no hay nada. Así que ahora mismo yo dudo que ningún partido se tira a eso. O sea, no están mirando. Y el dilema este, mi opinión, bastante no educada, es que es un tema tan polarizante que es problemático tocarlo. O sea, tocarlo va a dividir tu... O sea, pienso que culturalmente está tan dividido que nadie sabe a ciencia cierta si es bueno o malo en términos de traerte votantes. Que es lo que quieren los políticos, buscar votos. Pero ahora mismo, si vamos al movimiento Ciudadana y vamos a sus líderes, que son Dalmau y Manuel, ellos abiertamente han apoyado y podrían apoyar la legalización. Ellos son corillos. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Ellos abiertamente... Pero van a ser parte de su plataforma. No lo han hecho parte de su plataforma, pero ya lo han comentado anteriormente. O sea, ya sí se han parado y cuando le han hecho la pregunta, ellos sí están abiertos a tener la conversación de la legalización y maybe un mercado, maybe lo que yo he hablado aquí de, tú sabes, de tener abierto entonces un lugar para personas de mayor edad, que puedan... Un lugar que se establezca de consumo, ¿me entiendes? ¿Qué tú crees? Porque ahora mismo lo que está pasando en Nueva York, Nueva York creo que es, y me corrige Goodwin, Nueva York, de la manera que Nueva York hace el cambio, pues tampoco fue como muy conveniente, tampoco dio buenos resultados. Ellos liberaron, como que dijeron, mira, estamos legal, pero no hicieron la plataforma de compra, distribución. Sí, la regulación. Ellos en el camino lo descifraron. Ellos en el camino fueron diciendo, ay, espérate, que esto lo hicimos mal, déjame arreglarlo, espérate, mira, así no. Y yo creo que acá de Puerto Rico hemos visto, hemos sido testigos de muchos estados. Podemos ver la plataforma de Colorado, que fue la que se quiso implementar aquí, pero ya esa está vieja. Ya la cultura no está ahí. No sé si me entiendes. Ahora un tema de, por eso, un tema de marihuana en la familia es un tema de, vas normal, tú puedes hablar. Y he visto cómo los muchachitos ahora, sí, lo tienen que hablar con sus papás, porque ahora no es que tú llegas con peste, ahora son babes. Sí, pero pienso que el tema se ha normalizado tanto que no es, no creo que es un punto de, no creo que va a ser un talking point en los debates. Ojalá, ¿cómo podemos hacer que sea un talking point? Sí, a través de las personas que hacen las encuestas o que hacen los debates o que entrevistan a los mismos, ¿verdad? Los que van a participar o se van a postular. Es la única forma porque... Pienso que algo cool sería tener a una, a alguien de la prensa que haga las preguntas allí, ¿sabes? No sé, si en el Senado o en conferencias de prensa o quizás hacer esto una plataforma en donde políticos estén invitados. No sé si eso está cool para nuestra audiencia, pero pienso que hay un poquito que forzar el tema. Sí, pero la legalización quizás amplía la medicalización, porque aquí está limitado a si tienen las 26, 27 condiciones. Pero ¿por qué no mejor dejárselo al médico? El médico tiene la autorización, no importa qué conducción tú tengas, el médico, así empezó en California. El médico es el que decide si te va a recomendar, y por lo regular le recomienda a todo el mundo el cannabis. Así abre un poco la ventana de que no son solamente los que tengan estas bendiciones y condiciones, son las que el médico, cuando el médico lo decide. Sí, entonces está la situación de la... Es una excreacional, entre comillas. No entiendo. Que el médico ahora está atado a que si tú no tienes una de las condiciones que dice el reglamento, yo no te puedo recomendar cannabis. Pero debe ser, a discreción del médico, que no importa la condición que tú tengas, él entienda que para ti es beneficio ser cannabis. Yo pienso que eso es un paso bien atrás. Yo pienso que la conversación, hermano, legalicen esta mierda. Pero están legalizando entre líneas si lo haces así. Porque es el médico, pero el médico se le va a dar a todo el mundo. Y así comenzó en California. Era medicinal. Pero cualquier médico podía recomendar y te recomendaba por cualquier cosa. Yo me hice paciente de California por internet. Y llegué a California y ya tenía mi licencia de paciente. Yo fui en Venice Beach. Yo estaba caminando por Venice y había un letrero. Entré y me dieron mi licencia allí mismo y entré por primera vez a un dispen. Y ni te miró el médico, quizás. Sí, fue bien rápido, cabrón. Y entré al dispen y me cambió la vida. Fue como que... ¡Holy shit! Este... En cuanto a eso también, como que está la situación de las personas que tienen licencias de armas. Que muchas de estas personas son consumidores y no están teniendo licencia de cannabis y no están buscando la licencia. Están capeando por ahí. Pero siguen comprando. Y entonces aquí es donde yo me paro. Yo me paro y yo digo, mira, si todavía existe el mercado negro, todavía la marihuana se vende en delivery, en punto, en motorita, por ahí. Tú llamas por teléfono y te la traen. El gobierno ya perdió el control absoluto de ese mercado. Si tú tienes un dispensario que lo puedes tener, pienso que el dispensario con el sistema de la licencia de cannabis se debe mantener para las personas que quieran entrar en ese sistema y sigues teniendo unos buenos precios y unas buenas cosas. Pero pienso que ya se debe ver la marihuana como un mercado, como algo que te puede dejar dinero, como algo que puede ser, o sea, puede escalar a ser exportado. Y entonces si, por ejemplo, tú lo haces en tu país, una pregunta, Udwin, si aquí legalizan la marihuana, si el Estado... Uso adulto. Pudiéramos entonces exportar con Argentina y con estos países de Sudamérica que ya lo tienen aprobado también. Se podría, pero habría que ver qué determina el gobierno federal, qué es el que nos regula. Porque ahora nosotros no podemos importar lo que nos dé la gana. Claro. Porque hay unas leyes que controlan a nivel federal lo que entra y lo que sale. Claro. Pero depende de lo que el gobierno americano decide en cuanto a nosotros. Pero que si se pudiera, si en Puerto Rico legalizan la marihuana... Igual que el café, igual que... Igual, sí. Y por ejemplo, y los federales dicen que sí es que se puede porque Puerto Rico es legal y Nueva York también se pudiera exportar para Nueva York. Claro, claro, claro. Y para Colorado. Porque la gente, mira con Borincana, gente de diferentes países están pidiendo borincana. Porque han venido a Puerto Rico, la aprueban y dicen, coño. Imagínate que podamos exportar ese producto conocimiento para allá, para otros lados. Están pidiendo porque la están viendo aquí con nosotros. Ah, no, pero es gente porque ha venido y la aprobado. ¿Cómo, cómo, cómo? Que la gente de afuera está pidiendo y reclamando. Y la diáspora quiere saber de borincana porque, cabrón... No, claro, porque lo ven aquí. Sí, sí, sí. Pero muchas de esas personas le da curiosidad y cuando vienen a Puerto Rico hacen lo imposible por tener. Y la aprueban y se dan cuenta. Pero creo que deberían de venir unos buenos administradores que puedan sacarle buen fruto a esta mina que nosotros tenemos en el canario aquí en Puerto Rico. Porque si vienen unas buenas personas con una buena mentalidad y buena administración, cabrón, nosotros podemos ser mejor que Colorado. Y hasta que el mismo Amsterdam. Y yo creo que podemos pagar la deuda y ser un buen pilar. Pero tienen que venir unos buenos administradores a poner eso. Eso, 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 cuando nosotros, cuando nosotros hacíamos la marcha, esa era, esa era el rant, cabrón. Esa, esa es, eso que dijo Ale ahí, era, era, eso que dijo Ale ahí, era lo que nosotros, cabrón, soñábamos en tarima cuando todavía no había ni siquiera un mercado aquí, todavía no había ni ley. Eso ya nosotros lo veíamos, cabrón. Era como que nosotros pensamos en esto, corillo. Y lo primero que pasó fue, ok, pues dale, vamos a probar la marihuana, chévere. Pues, para que sepan, el que quiera un dispen tiene que tener un millón de pesos en la cuenta de banco. No puede venir. Ah, pero es tiempo de poder entrar a la tienda. No puede venir ningún pelea. No puede venir chente, no puede venir cualquiera. Tiene que venir solamente la gente que tiene este capital para poder meterle. Y entonces, realmente, al sol de hoy todavía, y es lo que dice Ale, a nivel administración general de la industria, no a nivel de dispensario y a nivel general, pues, no hay una colaboración que tú entiendas que sea a favor de el mercado. Yo no veo y no siento y nunca sentí que eso estuviese a favor de que creciera y de que siguiera expandiéndose y de poder, a lo mejor, seguir liberando un poco porque ya la gente lo ha ido entendiendo. Bueno, para mí, lo más, el gran dilema debería ser, bueno, todo el mundo lo está haciendo, nos estamos quedando atrás. Cada vez que otra persona lo hace y tú no lo haces, es como tener una playa y te montaron una casa aquí, te montaron una casa acá, te montaron una casa acá, te estás quedando sin playa. Ok, señores, quiero compartir un meme que posteó Audicio en el chat. Mi papá está en contra de yo fumar dentro de la casa, pero se pone fuera, se pone, perdón, frío afuera. Su solución fue regalarme una caseta de campaña para fumar para Navidad. Pero pregúntale a Audí por qué es que él lo dice, porque se identifica. Yo, yo, mami, mami, cuando yo empecé a fumar en mi casa, esa que todavía vivía con mis pais, pues esa era la regla, que no podía fumarla dentro de la casa, porque a ella no le gustaba dentro de la casa. So, yo me iba para afuera, cabrón, porque no había más, no, pues es que yo tenía una esquina. Por lo menos te decían que lo podías hacer. Sí, sí. A mí me decían que no. No, a mí, después que yo no dejé la escuela, era como que no podía dejar la escuela, o sea, ella tenía que verme que yo iba para la escuela, no que yo me quedaba por ahí dereteando sin ir a la escuela. Este, y pues yo optaba por ir afuera, cabrón, no había más nada. Y he hablado con el fanático de nosotros en la calle, y esto es una conversación bien peculiar, porque... ¿Cómo resuelve? Mucha gente le dice que no fumes adentro. Más eso, es que ya hay buena comunicación de adolescentes y papás en cuanto a este tema, o jóvenes, adultos y padres en este tema, cuando tú eres un joven adulto que todavía vives en tu casa, pero ya tienes 20, 21, 19, 20, 21, que ya tú eres un hombre ya, o una mujercita ya, ya tú eres un adulto. Que te digan, vete para lo normal, vete para el balcón. Tú tienes que fumar en otro lugar porque estás en casa de tus pais, cabrón, ¿entiendes? No te puedes dar un pollo en el cuarto y que la peste coja para la sala. Pero, ok, pero papás que me escuchan, nos mandes al nena al carro. Hombre, pues vete a guiar por allá. Vete a una vuelta en el cápsule. Aquí es donde voy, y por eso toca el tema ahorita, porque cuando tú vienes a ver, si tú tienes, si el gobierno de por se, si hay un líder que te da la oportunidad entonces de poder trabajar con la planta bien, abiertamente, se pueden crear estos espacios. Porque hoy día, yo he visto, cabrón, que cuando es así, el muchacho va a la esquinita, cabrón, baja la cancha, baja el parquecito, y cuando tú vienes a ver estas canchas, estos parquecitos están al lado de escuelas, y estás haciendo lo que la gente no quiere que hagas, pero ¿para dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Pero fíjate, yo pienso de que este problema de los papás, y de que le molesta a la gente porque es fumar. El fumar deja un olor fuerte. So, si tú vaporizas, o si tú usas un gomio, yo creo que tus pais no se van a encojonar. O sea, si ellos están de acuerdo con que tú consumas, ¿por qué se van a molestar de que vapes, o que te uses una gota, o un gomio? El problema es el estar fumando y que apesta la casa completa. No, no, yo lo digo porque fumar en el baño, la casa completa gole. Fumar, fumar es, fumar es, hoy día la economía no está tan buena y fumar es la manera más. Es un método más sencillo, más económico, pero el choque mayor con la gente, yo pienso que es por olor. Es el olor. Porque no es que tú estés todo loco por ahí, como un borracho, es el factor olor. Yo voy a contar algo que acaba de pasar. Yo salí, me dio sed y pasé, me vieron cruzando el frente de la cámara de Audi, y abrí, y había como una reunión, hay una gente, y yo no pienso en esto. Yo abro y digo, ah, consígueme algo, y miro y saludo. Después cierro y me siento aquí, estoy teniendo esta conversación, y de momento pienso, esa gente me vieron abrir una puerta y salió humo. Yo no lo registro. Sí, porque estamos ambientados ya en, no viste el Kofil. Kofil entra y dijo, ay, adiós, los amiguitos, son efectos de teatro. En la máquina de humo que tenemos ya. Claro, claro. Pero nada, cosas que pasan. Me gustaría saber a través de los comentarios que nos digan cómo es tu situación en tu casa. Y no con los papás, quizás tu esposa. No, ajá, porque puedes ser los niños y tienes que resolver. ¿Cómo tú resuelves? Porque yo estoy seguro que hay gente que tiene sillas de playa en el techo, cabrón. Te subes una chiquita de playa al techo con tu botita de agua, cabrón. En el techo no se molesta, que era lo que yo hacía a veces. Si no quería salir, subía al techo, pam, pam. El año nuevo que viene, si lo celebro en casa, voy a tener una escalera para el techo. Para que te vayas para allá arriba. Y no, y para ver los fuegos artificiales. ¿Cómo la pasaste el año nuevo? Súper, súper. Como te dije, tranquilo en casa, con mi familia. ¿Te emborrachaste? No, fíjate, porque ahora todavía he trabajado. ¡Hija! ¿Tú trabaste ludo? Sí, porque tenemos que bregar con las plantas. Sí, sí, sí. No, como el cultivo. Cuando estás bregando con plantas. Cultivo aquí todos los días, aunque sean dos o tres horas para chequear y darle comida. Pero todos tuvimos que trabajar. Y esto es bueno que la gente lo sepa, porque cuando tú eres... Yo siempre le he dicho, cabrón, aquí, por la cuestión de la industrialización, cogieron el trabajo del grower y lo pusieron a peseta. Y entonces, ahora mismo, cabrón, la gente piensa que... La marihuana es barata. Y la marihuana no es barata porque la hacen casi siempre. Son personas que terminan siendo artistas, artesanos. Pero para que tú sepas, en cada... Y digo, todas las flores. Hay trabajos. Eso a mí me sorprende. Como que tú trabajaste un uno de enero. Pues las flores que tú compras, hay gente dándoles cariño. Todos los días. Claro, todos los días. No importa si es tu cumpleaños. No importa si el día es el día de Navidad. Tú le das los regalitos a los nenes después de echarle agua a las matas. Porque el nene todavía está durmiendo. Sí, no. Quizás personas que tengan negocios propios que abren los siete días, pues tienen que estar ahí. Aunque sean un par de horas al día, tienen que estar ahí. Pero abriendo la pregunta, súper. La pasamos súper tranquilos. Pero el show de fuegos artificiales de casa se ve, cabrón, porque tienen la vista 360. Estoy como en una montañita y se ve todo el mundo. Y digo, oye, está cabrón que es ilegal. Pero está todo el mundo en toda la isla tirando fuegos artificiales. Se parece a algo que también sucede ilegalmente en todas las esquinas de Puerto Rico. Sí. No lo entiendes, cabrón. Es como que no tienen fuegos artificiales. Y vi la cajita que disparaste, que era de 420, de fuegos artificiales. Era que era verde, amarillo y rojo. Eran ratas, cabrón. Eso fue la... Yo fui a una casa primero, Charo Alcor y Ollizu y a toda la gente de esa familia para ser súper cool. Después seguí para casa de chente. Pues allí me enseñaron, me dieron ese... Era como una batería. Esa batería tenía una matita de marihuana así. Yo en mi mente pensé que iban a salir verdes o que iba a salir la matita en el aire. No, muchachos, este Disney World. Bueno, no sé, cabrón. Porque tú sabes cómo está la tecnología ahora mismo, cabrón. Aunque fue... Yo pensé que no era que iban a salir muchas matitas, sino una. Una, como que ¡pah! Y salía una mata. Pero lo que salieron fue... Fue con artificiales rastas. Vería amarillo y rojo, sí. Eran rastas, eran... ¿Eso está en tu Instagram o esos fueron unos stories? No, esos fueron unos stories. Yo los borré, esos fueron unos stories. Este... Yo explote a petarlos también, la pasé súper. Pero la batería de Chente, la tuya estaba... Cabrón. Un rato. Eso duró con cojones. Bueno, nosotros a las 12 y 3 de la mañana lo prendimos. Estuvimos hasta las 3 de la mañana. Una sola caja. Una cajita. Señoras y señores, espero que la hayan pasado brutal. Gracias por su paciencia. Tuvimos ahí un breakcito empezando de enero. Pero no nos olvidamos de ustedes. Los queremos un montón. Redes sociales. Google. Puerto Rico, Liga de Marihuana. Facebook, YouTube e Instagram. Pueden meterse a Instagram. Enviarme un DM para ponerlo en el newsletter. O en Facebook, en uno de los posts, hay un enlace para que ustedes se inscriban. Audi. Ahora va Audi. A-U-U-D-I. Y pendiente, fan, porque ya ahora voy para las fiestas de la calle. Voy sorpresa en uno de los shows. Es en la tarima donde está Wisin. Todavía no sé bien cuál es esa tarima. Cuando sepa bien info, bien de la tarima que me toca. Voy a cantar la canción que está de Navidad. Ya. Ah, con plenado. Y Misael. Y ya mismo les presento entonces lo que va a ser la nueva canción, que sale entonces pronto para febrero. By the way, nos fuimos virales. Con lo de Robert. Todo el mundo posteando esa cosa. Lo vi, lo vi. Parece que eso nadie lo sabía. Lo vi. Y explotaron. Charo Ayampol de Pase Extra, que estuve visitando ese podcast también, que es el corillo que fue los que me dieron el source, que ellos estaban hablando de la línea de tres y de la vuelta. Y entonces ahí fue que el cabrón lo dijo como que no, en Puerto Rico se inventó el Guapo al Junior. Y yo. No, cariño. Mira. No, entonces como tú lo buscaste. Cuando lo buscaste en la página. Y este pana, Vuelta, que tiene TikTok, que hace mucho TikTok. Él fue el que se fue viral en realidad. Él, que buscó, él como que él es fan de nosotros, yo he compartido con él en varios sitios, como que él hizo el research. Y mostró el video de él buscando y la evidencia de que, mira, fue en Puerto Rico. Hubo, 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 hubo gente que dice que el pana es como cubano, que es puertorriqueño. No, 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 no me lo quiten. No me lo quiten eso. Pero fue en PR, fue en Carolina. Oye, güey, ya que estamos en el tema, Luis Miguel es de aquí. Y ya que estamos en el tema, Joaquín Fini es de aquí. Síganme en todas las redes sociales de Chetidrach. Y como siempre nos despedimos sin fallar. ¡Cuabesorillo! ¡Cuabesorillo! ¡Cuabesorillo!